Hola buenas a todos, volvemos otra vez con más F3 y otra vez estoy haciendo la tontería esta de invitar a un Juan Pedro que esté aquí a mi lado para comentar todo lo que ocurra pero esta vez la calidad de sonido espero que sea bastante mejor pero bastante mejor si hemos aprendido algo de las grabaciones anteriores es que bueno primero tengo otro micrófono que es más mejor o sea que debería oírse mejor a nosotros y no oírse el juego de fondo de vez en cuando de forma aleatoria y creo que eso más o menos es todo bueno vamos a lo importante teníamos unos crogan que vengar no o algo así amor espérate furcia me has hablado cuando no hemos empezado a grabar todo ello hola commander nice to see you again how are you settling in trainer I actually feel somewhat useful it's been challenging to integrate data feeds for the war summit how are the systems holding well I'm glad we performed stress tests specialist trainer has been extremely helpful the accuracy of our war room data is a direct result of our work Thank you Edie I'm still getting used to all of this in the lab we've hoard everything piles of tech everywhere out here it's line living out of a shoebox pues me parece muy bien life on an active ship always feels crowded at first you'll get used to it oh it's not a bad thing I've got no problems getting cozy se está poniendo demasiado cómoda se comporta a ti si no te voy a la de luna y así calla así es señor se para ti si te portas bien te daremos una chupa cómoda mía se trae cámara distinta a la de antes si te da juguete bueno ha ido cambiando la cámara porque necesitaba más ángulos de cámara para poder mostrar más los efectos de luces de dentro de la propia normandia mira los mirados en tu momento ah bueno tendré algún correo por cierto miralo a ver pero debes ir a hablar con la crogan eh solo un correo? dios me siento halagado escapaste de la tierra Liara está contigo quien será este y no es nada harto a lo mejor es el miralo el feron el amigo de Liara ah es verdad vale se ha puesto a hablar del droide por ahí dile al grifo que te ponga en orden los datos que hable con el grifo de los huevos va luego si eso primero hablar más llegamos a hablar con res en el último capítulo verdad? si creo que si hablaste con res y con el y con el tengo que pasar por aquí mientras un tiempo de carga me roba los cuartos vamos si no estoy seguro todavía pasemos otra vez si si parece separ si otra vez más no 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 se a que si voy a dactilar escáner de retina muestra de orina bueno puedes pasar así joder y es mi nave casi ahora tu contraseña secreta amorcito muy bien puedes pasar uno dos tres cuatro almohadillas si no era tan difícil bueno sigo pensando que tenían que haberle puesto a restio su puto traje de de del de crogan fucker máximo macho de este que la armadura está blanca ceremonial el caso es que me parece que he venido aquí para irme sabes pero ya le dijimos de que si queríamos hacer las misiones lo que tengo que ir a hacer era a ver a la mujer crogan esta por dios solo una vez si ya me habéis dicho comandante si ya me habéis reconocido dejarme pasar si para salir es para salir es una vez pero para entrar son tres o cuatro macho no sería al revés si pero osea bueno vas a salir bueno a ver que te llevas a ver que me estás robando esta vez cabrón es un material de oficina así el el típico este de escritorio con las bolas así pic 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 así lo necesito para salvar la galaxia así recursos de guerra a donde en la 3 en la 3 necesito poder hablar y mirar al juego al mismo tiempo no lo comprendo es un concepto demasiado difícil para mí cualquiera diría que después de un año y pico ya debería saberlo pero no y saber de los nombres no tío para que puedo saber para que saber los nombres pudiendo saber animales con los que tienen parecido y claro luego me trae el dos al negro y que cojones hago Asís ese es un negro esa que eres una nueva raza alienígena hay no hay Staliara cierto cierto Si calla, nuevo Sospechas impresas, así que en nuestra raza no creen las jeringuillas, es el demonio a por él ¿Por qué lo haces? Toda especie tiene su rol que juega. A décadas de ahora, el Krogan podría ser la pinnada de la evolución galáctica Incluso no me crezco, pero quiero a mis personas también Entonces, dejarlos funcionar, Rex Solo mantenga ella segura. Nuestas mujeres han durado suficiente Claro Por supuesto Y recuerda, todavía necesito tu sample de tisus Voy a volver Si el Krogan se ha terminado, tengo trabajo que hacer antes de cambiar su mente Que si, ahora matara a la Krogan, así que, nada Creo que tienes que hablar con ella, creo que está hablando solo Eso lo hacen todos Ah, pero ¿Mientras no lo hable a mí? Buena postura, escogido Gracias por salvar mi vida, Comandar No pensaba que el Krogan había ningún enemigo en la galaxia No pensaba que el Krogan había ningún enemigo en la galaxia Nosotros le damos mucho a ti Incluso que la mayoría de las personas olvidan eso Ellos pueden ser perdidos Nuestros actos no han inspirado amigos La parte de ser amigos es saber los nombres de los demás Me siento mal que no sé tu Muchas cosas, ¿eh? Cada vez, cada vez que abro el diablo, así Hay 6 opciones, no posponerlas, ¿sabes? No pensaba que el Krogan tenía femeninos La sabiduría viene de la dolor Y la edad de Genophage nos ha hecho muy inteligente En vez de despedirar a la despedida Algunos de nosotros decidimos preservar las formas antiguas Nos guardamos nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestros secretos Así que cuando nuestros niños vivan de nuevo El Krogan va fluir ¿Cómo fue iniciado? Estás cerrado en una caja por 7 días con suficiente comida para durar En el 8º, vas a morir ¿Qué eso provee? Estás resolvido Cada acolite se da una oportunidad O sea, desplazas tu camino a través de la roca con tus manos bareas O vas a morir Pero para que tienen cabezas por la roca con las manos Pueden hacer cabezas así Seguro que he tardado menos No ¿Cómo lo hiciste? Empecé a caer el camino mal Estaba en la oscuridad completa Nada más que mi propio corazón para me sustituir ¿Qué pasó? He encontrado esto Un cristal simple, pero se convirtió mi chisel Tengo que lo podemos tener sin recursos de guerra Sin un cristal Si nos encierran en una cueva los segadores siempre podemos utilizarla para salir así Vale Rex Ya se lo digo yo Ya se lo digo yo Estos otros clanes pueden metérsela por él ¿Es un mutante? No Que yo sepa, ¿no? ¿Crees que Rex va a querer vencer a la genophage? Algunos clanes lo esperan Pero espero que Rex resiste Él entiende que el ciclo de violencia debe terminar si los Krogan tenga una voz en la política galactica Aún es solo un Krogan Si enough clanes demandan, él no puede ser capaz de los detener Que lo hice Yo la ayudo Si no me interesa preguntar ¿Qué ha sido como vivir con la genophage? Yo conocía hermanas que no podían dar la maldición de ser infertiles Ellos irían viajar hacia los bosques Esperando que a Thresher Maw les matara y termine su tormenta ¿La pensión de tu mente? Sí Después de mi primer nacimiento ¿Qué te dejó de terminar tu propia vida? Cuando mi hijo no traje de respiración Es cuando mi vida se empezó realmente La genophage nos obliga a vivir en la esperanza No hay nada más No hay razón para existir Solo que la esperanza de que el día siguiente tendrá un cambio Y si no, siempre hay un cambio ¿Cómo crees que las cosas cambiaran después de la genophage se cura? Nuestra especie encontrará su balance de nuevo Females ayudan a formar el futuro Como en los días antiguos Antes de que no se nos hicieron No hay nada más No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer ¿Qué más hay que hacer? Porque la genophage se convirtieron a los matrimonios Seguirán a los objetivos para justificar su existencia Esculpas para ganarles honor Es verdad que son todos mercenarios y guardaespais Sí, eso lo explicaba mucho en el 1 Era como si a cualquier Croghan le dices Si quiere Ah, no recuerdo que era Si quiere vivir tranquilo o algo así O dejarse la vida trabajando de mercenario por ahí Así cual crees que es la que elegiría ¿Cómo se convirtió en los experimentos de Malan? ¿Cómo se convirtió en los experimentos de Malan? Las otras mujeres y yo se convirtieron Nos escuchamos que Malan está tratando de curar la genophage por la clandera ¿No? 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 Lucifer Ha, que es hoy No... No... Ac spendsale que Malan Finalmente, un equipo de Salarian nos encontró. Ellos salvaron nuestras vidas. Estabamos tan enfermos. ¿Vale a Malin otra vez? Sí. Solo necesita una cancha para aportar un fuego. Y luego la oscuridad no es más. Me siento que ninguna de las otras mujeres survived. Sé. La más joven, Kern, fue la última que voló. Pero ella sabía que iba a entrar en el cajón libre de esta cura. Y luego miraba cuando se miraba en los niños de Tuchonka. Su espíritu será la madre de mi primer nacido. Muy bien. ¿Cómo ha estado Padec Wicks? De mejor que los hombres se hacen. No es como un solario typico. ¿Cómo? Muchos son arrogantes. Estaba recordando que nos han levantado nuestra ruta. Él es un pensador profundo. Nos habíamos hablado de filosofía, religión, evolución. Suas esperanzas para un futuro de Krogan han dado a mí esperanzas. ¿Lo confías? Los otros solarios me hubiera dejado morir. Wicks se quedó a ellos. Él demandó tratamiento médicos para mis amigas y yo. No me preocupa que no tiene amigos que se han dejado en su cajón. Gracias por hablar conmigo. Es mi placer, comandante. Solo conocí a un par de humanos en mi tiempo. Estoy feliz por la oportunidad. A sugeriré. A sugeriré. A sugeriré. A sugeriré. A sugeriré. Jajaja. Comandante. Los testes de sangre de EVE están en buen orden. Los notas de Malin han sido de valor en restaurar su salud. Estoy feliz que los he salvado. Estás posiblemente los salvaste su vida, también. Eh, mira. No todas. Solo faltan. ¿Cómo has estado trabajando con EVE? Ella trató de me matar a la primera vez. Progan no reacciona bien a los Salarians haciendo pruebas médicos en ellos. Una vez que eso se aclaró, hemos formado algo de un bond de un intercambio relacionado con la especie. ¿Tienes decir que son amigos ahora? Es más un acuerdo de no matar a los demás. La especie toma tiempo para evolucionar. Así lo hacen las amigas. Aunque aún no he aprendido su nombre. ¿Has visto? Ella dijo que es un secreto. Un cústano. Creo que Eve tendrá que hacer para ahora. No, pero uno piensa cómo los otros Krogan podrían recibir nuestra atención. Perdóname, Krogan de Persuasión Females. ¿Tienes un momento? ¿Cómo va a funcionar esta cura? Espero que se inspirara una resurgencia en el sexo de Krogan. Siempre he preguntado cómo lo han hecho. Hay cosas que es mejor no pensar si no quiero verlo. No es lo que me decía. Pero probablemente estabas pensado. Y ahora es nuestra oportunidad. En el interés de la ciencia, ¿cómo se encuentran los Krogan? Muy clumsily. Y ahí tenemos. Podría ser que escribir un papel algún día. Ahora, sobre tu pregunta. Podemos extractar el DNA que rende la imunidad de su cuerpo para producir un mutagén. En turno, este mutagén va alterar la función de la función de la especie de Krogan. En el interés de la especie de Krogan. Es un gran y, probablemente, irritable infantes, se seguirá. Esto es raro. Si me recuerdas a Mordyn, ¿puedo apuntar con el arma hacia tu dirección general mientras la calibro así si se dispara? Es culpa tuya. Creo que nos falta por decirle esta de trabajo, ¿no? Sí, estoy curioso. ¿Por qué hacer esto por un problema que no te afecta? Si la extinción es algo normal, lo hago todos los días. Me cargue a los rachnais. A los batarianos casi. Y creo que puedo volver a hacerlo. No, creo que la de misión de las batarianos era DLC o algo así. Era DLC del 1. Eso no la hice. Pero me vuelto a pillar el 1 en PlayStation Network, así que puede que luego la haya yo para ver cómo era. Pero sí, Sting y razas me parece algo normal. Las especies se van extintas todo el tiempo. Sí, si se han fallado a evolucionar naturalmente, así sea. Pero como una campaña deliberada de genocidio, una campaña que nunca toma en cuenta las consecuencias de anihilación una especie, ningún político o científico tiene ese tipo de foresight. Solo la arroganza de que pretendan al otro lado. ¿Por qué me pones si quieres esta opción, macho? No tienes sentido. Pues no sé, la digas y ya está. Ya, ya, ya. Así que vas a poner tu propia vida en la línea para los Kroganes? Para el mayor principio, sí. Yo he pasado mi carrera planeando qué especies merecen la opción y qué no. Pero nadie nunca preguntó si tuvimos el derecho a hacer esos planes. No somos el originator. ¿Quién crees que decide cuál es el plan? La pregunta de la hora. La razón por la que las religiones se inventan. Sin embargo, en esta hora la respuesta parece ser los Reapers. Pero incluso ellos evolucionan por algún propósito y por algún diseño. ¿Has tenido suerte encontrando respuestas? Se han habido noticias. Como encontrar una signatura de artista en una pintura. La forma en que el patrón en una tanzoría molde de las piedras se resuelve al galáctico. Eso casi muestra. Pero nada de eso constituye la prueba. Solo la intuición. La mayoría de los científicos que encuentran no se sienten así. Entonces, están cientos. Mucha grandeza en la creación, no puede ser un accidente. Es un creyente religioso. Sí, científico-religioso. Sí, científico-religioso. Yo también lo debería. Sí. Sí. Así que los dos de ustedes eran amigos? Algunas semanas, sí. Algunas semanas no habíamos hablado con los demás. Hubo tremendos estresos para los que involucrados en la investigación de Genophage. Mi parte de eso fue todo teoretical. Su parte... Bueno, él fue a Tachanka. Él vio sus efectos cerca. Él nunca era lo mismo después de eso. Ahora entiendo. Estaba muy buena. Estaba muy buena. Lo siento por decir que Morden murió. Lo sé. STG está consciente de tu misión a través del Relay Omega-4. Para Morden, espero que finalmente haya encontrado la gracia que merece. ¿Ya? Pues ya está. La verdad es que murió siendo un... héroe. Sí. Entre comillas de... despistar. Éste así, mierda. No tenía que haberlo hecho. Menos mal que se inventaron al tío este para rellenar el hueco, macho. Qué oportuno. Gracias. Me aprecio tu ayuda en esto. Y me aprecio la oportunidad de ver este momento en la historia, comandante. Estamos tratando un nuevo curso en la evolución. Y me nombró que se inventaron un tío random. Eh, lo bueno es que no es Mordin. Es parecido a Mordin, pero no es jodidamente igual. O sea, pues sería así, ah, ah, ah. Y el tío se deja de sacarme loco, hijo de puta. Y... Y está bien. ¿Resignar poderes extra? ¿Qué es esto? No lo había visto. Ah, mira. Tienes el estrellar. Pero esto es de cuando lo tengo a... Y tendrás más cuando juegues los DLCs. Eh, pero creo que no lo voy a coger porque... Ahora tengo 5000 puntos de estos amarillos. Ah, sí, es verdad. Espérate, o son azules. Es que estoy un poco... No, no, son amarillos. Es que se vuelven amarillos cuando paso por encima, pero cuando no... Son azules. Dilema. Eh, creo que de esto lo utiliza también el glifo este que está con... Con la otra. ¿Con la liara? Sí. Sí. Aquí me falta un legión tumbado así. Buenas. Pues... Deberías hacer misiones. La pregunta del millón. ¿Dónde se ha metido la médica? Ah, la habrán echado así tú fuera. Porque la pagamos pa' que machu... La única vez que de verdad viene alguien a la puta enfermería y así... Sí. Bueno, pues... Vuelvo enseguida. Me voy a tomar un café. Maditos funcionarios. ¿La habrán puesto por aquí fuera nada más que por un...? No creo. ¿Eres tú? Se parece. No. Ya un traje verde largo. Ah, posible. Recuerdo que tenía pelo negro poco más. Voy a hablar con el bicho este de Liara, a ver si en su ordenador había más cosas. Algún día. Son tiempos de carga. ¿De qué estáis hablando a mis espaldas? Que os voy a saber. Un protéano. Un protéano. Un protéano. Un protéano. Un protéano. No es lo que esperaba. Me tampoco. Estaba... Un poco caldo cuando intenté hablar. Entiendo el shock de despertar de nuevo. Su especie desapareció. Pero un protéano, Shepard. Hay mucho que nos puede decir. Hola de nuevo. Vale. Cada conversación tenía que hacerle así molesto. Me interrumpo algo. Si es que macho, están ahí pasando de mí o por nada. O no, sigue... Porque ahora tengo... Ah, en amarillo es el coste. Pensaba... Te lo juro. Pensaba que había dos tipos de créditos distintos. Unos amarillos y otros azules. No. Porque pone abajo coste y luego créditos. Y yo... Espera, es que tengo otro tipo de dinero llamado coste. No tiene sentido. Pero bueno, vale. Por eso digo... Esto es azul, es amarillo, macho. Joder. Joder. Vale. Bueno. Puerto me dijo un correo que hablara contigo, estúpido bicho volador. Pero no quiere... Esto no quiere hablar con él. Ah, que nada. No sería importante. Era un correo de estos de spam. Si es que yo la terminal privada la miré como dos veces en todo el juego. Si? Si. Tu padre. No, 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 que te lo pasas rápido. Si es que te mandan bastantes cosas importantes. Yo habría mapa de Galaxia a ver qué tengo para hacer. Esto y esto. Pues a la... También es una opción. Pero a lo mejor no te dan cosas a no ser que las mires en el correo. Los DLCs hay que mirarlos. Si? Si no los miras no se... O sea, no se te abren. O sea, no puedes tener la opción de hacerlos. Y a lo mejor debe ser así con el resto de misiones también. No sé yo. No lo sé. A lo mejor con algunas sí, con otras no. Es que dependerá. Ni idea. Solo inventarán sobre la marcha y ya está. Bueno. Vámonos por ahí a volar. Ya hemos hablado con demasiada gente. Podría haber hablado con el resto de personas, pero también me van a decir seguramente cosas un poco genéricas. Así que pa' qué. Venga, si ni... Si Liara no te ha dicho de hacer nada de vídeo. Si macho. También me manda huevos. Combustible, todas las mierdas llevo. Debería salir de la galaxia alguna vez. Y golizmear más con esto. No va a ser que haya algo. Que nunca me di cuenta. Bueno, a ver. Uuuu. Ya empezamos. Por lo menos no es como en el dos así fuego. Es todo. ¿Quieres ver el mapa de la galaxia? Me gustaría, pero el texto no me deja. Saca a los sobrevivientes turianos e investiga la presencia de Cerberus. Esa es secundaria. Se me acuerdo una cosa. ¿El qué? Comprar la puta armadura de términos. Ah, la armadura. Sep. ¿Lo hacemos? Ah. Aunque sea más perder el tiempo one more time. Hombre, si te la pones y... ¿Perder el tiempo? Capítulos de rellenaco de esto de... Bueno, pues he hablado con la tripulación y me compré una armadura muy brillante. Vale. He dicho Ale. Vale. Diría que te voy a teleportar a los espacios públicos. Es verdad, es donde estaban las tiendas. Gracias. No hay prisa tampoco. Mientras el tiempo de carga ha pasado algo hoy Juanpe? ¿Alguna noticia del periódico que quieras comentar? No. No, mira, ya está. Coño. Eh... 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 La primera. Eh... Ah joder, no la veía. I need a cab to the Presidium. It'll be there momentarily. Está bien que nos pongan a siempre la misma recepcionista para atendernos. Recepcionistas personalizados. Bueno, ¿a dónde quieres ir así? Cualquier hora del día. Sí. Cualquier día de la semana. ¿Hay sol ahí siquiera? ¿Esa iluminación? No lo sé. ¿Qué es? ¿Una galaxia de fondo o no pasa un sol? Cuando... ¿Cómo crees que van a hacer el Mass Effect 4? O como quiera llamarse la secuela de... Ese parrevencha. Hola. Joder, pensaba que era Garrus. Se parece un huevo de la puta armadura. Son todos iguales. Son todos iguales. ¿Por dónde he venido? Vale, los taxis se aparcan ahí, pero... Hay asientos y tal. Ha saltado así. Bueno, joder, así que molestan. No, mira, no hay ninguna entrada física para poder salir de la zona de los taxis. Ah, bueno, de los taxis, ¿no? No, tienes que escalar por aquí, por los asientos, mate. Yo sé para aparecer así. Fue. Aparezco aquí. Tan normal. Bueno, la armadura, si no recuerdo mal, estaba en... Esta, tal vez. Hay armaduras en todas. Mmm. Ah, no, aquí hay peces. Mmm. Mmm. Coño, qué feo. Esos molan. Ya, molan. Pues es un poco raro. Joder. Tienta, pero no. Tampoco me mola tanto. Es que... Queda muy raro. Vas por ahí así a separar del medievo. Muchas cosas bonitas, pero... Espera, espera, espera. ¿Cuánto dinero tengo? Ah, qué cojones. Los peces los puedo comprar. Sí, sí. Es el barato del todo. Estoy aquí no comprando o pudiendo comprar. Cuesta 50.000 la armadura que estoy aquí racaneando. Pero juraría que la otra vez no había peces ahí, macho. O eso estoy muy ciego. O compré solo uno. Y estoy muy ciego. Esto también mola, pero... Eso también mola, pero... Esa mola un huevo. Mola bastante, pero es así. Vas a seguir con esa misión y te salta... Ashley, ¿eh? ¿De verdad que ya no tienes ningún contacto con Cerberus? No. ¿Qué te hace pensar lo contrario? Tío. Si llevas el símbolo en la armadura así, ah, bueno. Así, ah, es que no sé. Tranquila, es una calcomanía. Es que no se va. ¿Cuál tienda será la buena? Atrás tenías una. Mira, en todas. Mira, ya creo que sí. Aquí estabas en tal tío que matamos. Ah, sí. Creo que ya muerto. El Turiano. Es que no me jodas. Así, ah, no. Que no soy corrupto. Si joder, macho. Me he tenido que topar con el único puñetero político honrado de la galaxia. Bueno, pues matarlo. Así era un buen tipo. Debe morir. Coño. No, no sabía que te... ¿Por qué? ¿Por qué no me habían informado de esto? La última vez que bajé aquí. Yo me acuerdo de ti también. Estás en mi pecera. Coño. ¿Esta no es la que te servía las bebidas en un bar de mierda random que era una matriarca en el 2? No, eso sí que no. Creo que no. Creo que sí. Coño. ¿Qué pasa? Liara. ¿Por qué no me enteras? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho de Liara? No, no. Si me voy con una amiga. Coño. No. 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 Se salió antes de que el niño fue nacido. Además, esto no es un trabajo de caridad. Ella es una de las grandes empresas de intel en la galaxia. Y ella tiene algunas conexiones malas. Es como un comandante humano que trabajaba por Cerberus. Nada, venga. No me entero ni que ha dicho. No me entero ni que ha dicho. No me entero ni que ha dicho. Solo tomé estos trabajos malos para mantener a los matriarches felices. Que ella está bajo control. Solo por lo tanto que estemos claros. ¿Estamos claros? Deberías venir limpio con ella. Sería mejor para todos. Sí. Vamos a ver cómo va. Así que, ¿ves hablar con ella o te...? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? Creo que no debería poder estar aquí. ¿Buenas? ¿Te sirvo algo? No, ya. ¡Tenemos un fantasma en la cocina! Nada más puedo andar sin mover los pies. Ah, no. Si lo está moviendo. Mierda, parecía que no. Si quieres algo, ya me sirvo yo. Quiero salir. Me tiene atrapado. ¿Qué cojones? Creo que ese petano debe estar aquí. Rápido, apalanca. Bueno, ¿vas a hablar con ella o qué? Déjame salir. Buscar el ángulo muerto. ¿Por qué coño me podéis subir? Que alguien me rescate. No. Oye, este tío te pega, mira. ¿Qué le sirvo? Es la de Total Recall. El macho le está cambiando la cara. Que golden roulette y fuafuafuafuafuafu. Bueno. No, en serio. Quiero salir de aquí. Pero... Esto me dijo, a loger se me coparan en el borde. Y hago ¡ə! No. 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 Antes ha funcionado, creo que es como me he colado. Dios, sis. ¿Tienes una puerta de servicio? ¿Alguna fo... Caes que me muevo por aquí esto guarda, eso no debe ser una buena señal. Creo que ha llegado ese momento ¿Qué joder, tío? ¿Qué hago aquí? Dios mío Seguí avanzando a ver si llegas a una zona Lo he intentado, pero no va más Esto no va más, Juan Quiero salirme de la... Dios santo, solo a mí, te lo juro A estas cosas no le pasa nada a mí más No, quiero atravesar más paredes Dios Rápido, el hueco Creo que ha llegado ese momento En todo el explique qué hacer, cargar partida Ah, no, pero espérate un momento ¿Vas a tener que repetir todo? No, claro, voy a guardar partida Cargar la partida, pero este no es un punto de respawn De respawn, era en otro sitio Espero Estaría gracioso Así fue, bueno, pues Me levanto por las mañanas, me sirvo una copa yo mismo Así guay, va No me ha vuelto a dejar hablar con ella Yo quería más copas Pero oye, esta tía no... No, no, joder Está aquí Pasé la otra vez por aquí No me di cuenta de que había nada de hablar con nadie Ni esta conversación ni la hice en el... Cuando jugué Y seguro que no te metiste tampoco dentro A robar lo de tu vida Eso sí que no Sí, tienes que salvar la galaxia Así que, ojo, ponerme una copa yo mismo Porque tú no me la pones Esto tendría que ser como el borderland Si crees que es un bug Pero luego, coño, así mira Un cofre que puedo abrir Así mira, pues Un símbolo de la cámara Así a un lado Y en el otro así Un cofre Así, hostia Como respawned dentro Nos vamos a reír Yo ya paso Respawned dentro Ah, Dios Lo del tío así Fuá, fuá Así, coño, sepa Pues que me recuerda la cena total rica O sea, la camiando de la casa Fuá, fuá, fuá Que era mejor la vieja Había más choache Por metro cuadrado El carisma del choache Que es el carisma No termina de cargar Porque estás bugueado Ha guardado dos veces ahí Metido dentro Yo no quiero Te lo dije Ojo, en el mismo puto sitio Rápido, se voy corriendo Engaña al sistema No, tío Tienes que poder salir de alguna manera Por ahí, ¿por dónde está esa? Rápido El meneo a la que salga Ponme algo mientras Tío, si me pusiera Si me pusiera algo Podría hablar con ella Hacer fuá Respawnear afuera Super falso Cogiendo la bebida Pero no ¿Qué quieres que le sirva, amigo? Vamos Separ, tío No me jodas Juanpe, ¿tienes internet en el móvil? Sí Busca quedarse atascado Dentro del estúpido bar En la ciudadela ¿Cómo salir? Yo creo que esto no le ha pasado A nadie más que a ti No tenía que haber saltado No sé por qué pensé Que era una buena idea Pero ¿cómo coño ha subido al mostrado? No, no sé Ha subido solo de vez en cuando Cuando estás por ahí corriendo Random Se sube ahí a la típica esquina Porque sí A veces Pues esta vez Me ha dejado seguir Normalmente se cae directamente Me cago en Pero es que encima Guardas dos o tres veces aquí Para no equivocarse Para no equivocarse Sí, sí Está donde no debe estar No sé si me sabe Es un fantasma Te estamos perdiendo Esta es una zona de baja cobertura Voy a guardar aquí A ver qué pasa No, respawnaré ahí No sé si es que es tontería Me nusco todos tus secretos Estamos grabando Como ponerse el número De tu tarjeta De la tarjeta de crédito Ahora te robaremos Los dineros Es que es ridículo Puedo salir a través De la máquina de café Es así Fua Surpreso O sea que Ya se acabó en base Se sepa Se quedó atrapado Y se quedó de camarero Durante toda Toda la historia Reiniciar misión La ciudad de la Dale ¿Qué hemos hecho En la ciudad de la nada? Nada Bueno, sí Hablar con ella Vuelvo a hablar con ella A lo mejor, sí Y a ver si se vuelve Vale Vale Hemos vuelto A través del tiempo Si es que es que me lleves A detrás del mostrador Directo Vas a aparcar El taxi a las promesas Es así Fua Ya he llegado ¿A qué hora entro? Aún me quedan Cinco minutos Vamos Separ Aspalanca Como Lo Me alombra Lo estabas consiguiendo Vamos Separ Despegue Uy Dios Soy un avión Tío Eh 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 Que me subo Eh Eh Así que Así que La habéis puesto A la bebida Es ridículo Tú Vamos Vamos Sepa Sabes que Quieres liarla Otra vez Todo el mundo Todo el mundo Vivera Menos yo Oh Dios Santo Porque Tal vez debería hablar Con Liar De Uno Te están espiando Dios Es que es algo del bar Yo te lo cojo Claro que sí Porque yo te lo acabo de decir Que Liara Si que se enrollen Padre e hija Que no dice Así Tío Bueno Esto Papá Que Dame dinero Bueno Eh Papá Estoy chetísima Con la singularidad Vale Si papá Dame dinero Te lo doy El lunes Tranquila Estoy de tu lado Vamos Separ Posición elevada Estrategia básica Y vosotras a lo vuestro No puedo interrumpir Esta conversación Y si buscamos Esa tienda Ya de una vez Está abajo Esto se ha alargado Más de lo que debería No Por ahí no Por ahí no Eso no tiene salida Porque cuando me alejo Es cuando hablan Es que molesto Mi reporte No es tan fácil No hay tanta actividad De la militar militar En contra de los Reapers Ven Vos 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 ¡Ah! 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 Ah, puede. Puede. ¿Ves? Por eso tengo aquí Juan Pedro. Para que seas mi bolica que me dice por dónde ir. Delto. Otra tienda. Tendrá conversaciones nuevas, pero es que primero necesito comprar. En serio, ya está bien de conversaciones. Esa es la de Iron Man. Hostia, joder, es verdad, no me he dado cuenta. Es totalmente la de Iron Man. Lástima que no lleve casco. Me da palo. ¿Si llevaba casco? Ya, no llevo yo casco, no me gusta. No, llevarás casco cuando hagas... Sí, eso siempre, sí, sí. Esa es la buena. Así, joder, sepa. Así es para meterme en la piel de mi enemigo. Asume un control, así sepa. Yo las compré todas y esas las llevé un par de misiones. Era muy turbio. Tanto dinero tenías, cabrón. ¿Dónde me han escondido mi armadura, macho? La que quiero comprar, de verdad. Esto es una chorradica. Nada, eh, que no va a haber huevos. A lo mejor para allá hay más tiendas. No, eso es lo de... Ah, esto es... Sexta, sí. Me faltan tiendas, tío. Yo creo... No, pero vuelve a las últimas que han visto. ¿Seguro? Seguro que sí. Pero a lo mejor están por este otro lado o algo. ¿Para que no bajan antes? Eso es lo del café. Sí, pero no me he fijado si por esta zona no hubiera alguna tienda por aquí escondida o algo, ¿no? No, eh. Pues ni idea, macho. Es que ahora me sacas de la cafetería y me pierdo. ¿Sabes lo que te digo? Esas tiendas las he mirado ya también. ¿Qué más tiendas me faltan? Es que creo que de las últimas que han mirado, o sea, justo enfrente creo que había otra. Sí. Aquí ya he comprado los peces, aquí ya no hay nada más que comprar. ¿Dónde está? No, será esta. ¿Esta le ha llegado a mi edad? No, será la de Cerveru, vale, no. Perdón, ¿te voy a hablar con el hombre topo? ¿Soy? Voy a ver dónde dices tú. ¿Pero robamos todas las armaduras? ¿Está la venden aquí? A no ser que te hagas comprar alguna otra y luego te la venden. Es que puede ser que esté en otro nivel de la ciudadela, ¿sabes? No, pero las necas tiendas están aquí. ¿Seguro? Segurísimo. O sea, está esto y lo del espectro, no hay más. Yo creo que cada vez que guardo se me laguea más y más, ¿eh? No sé si tendrá que ver con la que hemos liado antes en la cafetería, pero esta se mira a las dos, ¿no? No, esta no la he mirado, creo. ¿Esta no la he mirado? No, esta no la he mirado. Ya verás, va a ser en la última, macho. No, esta se la he mirado, se la del recolector. Entonces. ¿Me quieres engañar, Juan Pedro? Tendré que subirme a las cosas. Por ahí abajo no hay más tiendas. Por ahí abajo no hay nada de nada. Entonces no. Por obligación tiene que ser en otro nivel. Vamos a dar más vueltas otra vez. Pues es que no, está allá arriba cosas, pero no tiendas, que yo recuerde. Déjame pensar. ¿Dónde puedes ser? Aquí donde dice la misión está de sí. Sí, por el otro lado. Aquí no hay tiendas, ¿no? No, no hay tiendas. ¿Dónde me han escondido la armadura, tío? Manda cojones. He venido, aposta por una cosa y hemos hecho todo literalmente lo que se puede hacer aquí. Menos hablar con... Sí, eso comprarla desde la nave, aunque te cueste más cara. No puedo, no tengo dinero suficiente para comprarla desde la nave, esa es la cosa. He venido a... Ah, no, sí que tengo ahora. Sí que tienes. Antes es que no tenía, ahora sí que tengo dinero. Es que es más caro. A ver, vamos a pensar lógicamente. En el bar no va a estar. En el hospital no va a estar. ¿Las embajadas? ¿Había tiendas? No, pero ahí está la terminal del espectro. Es la única tienda. ¿Y no hay ninguna tienda más? Seguro, vamos. ¿Seguro? ¿Muelles no hay tiendas? Porque no hay... Porque... Ah, que den por culo, me vuelvo a la Normandía. Lo compro a la Normandía pagando 5.000 más. Esos son 5 peces. Que podría estar comprando ahora mismo. Ya los tienes todos, menos unos creo. ¿Solo hay esos peces? Sí, creo que hay 5 o 6 clases, no hay más. Que me devuelvan el dinero. Está claro que la gente con lo del final se refieren a... De repente se acabó el juego y no pude comprar más peces. Estoy decepcionado que me devuelvan el dinero. Solo he comprado 4 peces. Lo que pasa es que eso es un fallo. O sea, los peces son peces humanos. Tenían que haber metido cosas turbias. Claro, hombre. Una piraña mutante así. Ah, mira, este no se va a morir de hambre. Eso sí, todo el resto de peces sí. Da igual, tío. Es una... Recuerdos de la... Recuerdos de la Tierra. Peces humanos. Tío, me queda súper raro que lo dejen pasear por ahí porque sí. ¿Por qué? En el 1 era como... Iván estaba siempre por ahí, a lo medio escondido, macho. Estaba siempre en las terminales ahí y apenas casi se movían de uno a otro. Pero casi nunca pasaban por zonas así muy pobladas, macho. No veías a un bicho así en medio así. Y ahora como está prohibido tocarles y no sé qué. Aquí se pasean por el medio, que impide, yo qué sé, que lo toque cualquiera. Le metas una pata. Claro, tío. Si una araña. Si una paliza. Queda raro verlos andando ahí, interrumpiéndome el paso y yo no quería tocarse. Es que él me ha empujado. Como el perro. Una otra vez. ¿Estaba donde el James Vega, no? ¿Estaba donde el Vega o estaba donde... Ah, sí, estaba en el último piso, sí. Estaba pensando que estaba en mi habitación, pero no. Está aquí. A tomar por culo con el perro. La parte buena es que vamos a ver al perro. El perro parece cuando menos te lo esperas y no veo nada así con eso. Te sale del tejado así a lo... A lo alien. Así. Así el perro, así hostia puta perro, estate quieto ya. Me recuerda a algo del portalín, o sea, ¿qué es el perro? ¿El perro? Sí. A alguno de los bichos del portal dos estos, o a una torreta de estas. A ver, esto no sé. Esto puede que sí. No, creo que es lo de la derecha. O aquí también. Estos son armas. No, estos son mejorar las armas. Esa era. Armadura batariana. Haces armado toda la ciudadela, tío. Seguro que hemos tenido que pasar por el puto lado. Esta arma mola. Es que son mis peces. Vale, y ahora... Ahora que... Esto ya sí que no me importaría. ¿Qué más peces tenéis? Voy a ver si aquí tienen más. Joder. Me devuelven arriba del todo todas las peces. No, mira. Lo de capacitarme... Uf, es caro. Luego sí eso. Hijos de perra. Maquetas. Las maquetas y los peces son lo más importante, que quede claro. Macho, esta armadura morada. He pasado en esa tienda. Podría haberlos comprado cuando estuve ahí, pero no me fijé. No, en municiones no sé qué no tienen peces. No sé de qué me extraño. Joder. Esas son las buenas. Ya, pero son caras. ¿Puedo comprar las paticas estas? Pues no sería buena idea. Hombre, si vas a llevar una armadura entera, es tonto. Ya comprar tegrevas. La armadura entera tiene de todo, entonces, ¿no? Es tan caro. Ah, por es tan caro. A lo mejor me sale que da solo el pecho o algo. No, 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 que va. Es todo, guantes, pecho, rodillas y caldo. Y si me quiere hacer un batiburrillo o qué. No, hombre, eso es una cosa. A mí no. En el 2 sí me hacía batiburrillo. En el 3 siempre llevaba una armadura de estas compras entera. Además, la de Cerberus también la llevé bastante tiempo, porque tomaba un cojón. Me voy a poner modificador para escopeta, porque me sobra el dinero ahora mismo. Y que la escopeta está cheta. Me quitaré el láser, no da mono tanto. Siempre preparado. Uno de dos. Perro. Perro. Coño, me hace caso. He superado. Mira, no sé por qué se quejan tanto de que las máquinas se rebelan. Yo el perro lo tengo controlado. Es lo mismo exacto. No hay diferencia. Me decía, creo que la armadura ya me la cambiaré otro día. Al fin y al cabo, hoy no hemos podido hacer mucho por motivos... Por motivos de bugazos. Fuera de nuestro... ¿Qué cojones quieres cagar? Me hemos tenido que caer en la partida anterior. Y reiniciar la misión y decir, bueno, a ver qué coño pasa. Pues es que ha sido lo más turbio que he visto y era el más F desde que lo jugué. En serio. O sea, no había visto cosas más turbias. Pues lo de subirme a las cosas sí que me había pasado, pero en combate. No así, rándome en las tiendas. Y así, bueno, y ahora... Si me voy a la otra tienda, ¿qué te puedo robar? Claro, y ahora paso y él no pudo salir y todo. Casi bueno, ahora lo que encuentre, pa' mí. Lástima que no había nada. Oye, pero he atravesado a la gente y he sustituido a un empleado. Bueno, sepa, necesitamos que sustituyas a este. Sí, pero si está ahí, ¿no? En realidad es un holograma. Si está de adorno. Pa' que parezca que está, pero no está. Ahora entiendo. Bueno, vamos a cortar por hoy. Espero que me paguen las horas extra luego en el bar. Pero nada. Nos vemos el próximo día. Probablemente ya, de verdad, haciendo la misión de Rex. La del retorno de los Ragnai, ¿era? Sí. Muy bien, me acuerdo de un nombre. Pero bueno, no los tendría que saber. O sea, te han dicho que hay algo raro con los Ragnai. Me han dicho que hay algo raro con los Ragnai. Pues habrán vuelto otra vez. ¿Qué cojones? Supongo. Venga. Hasta luego.